Hola, mira Hola, jade tu sopa, mírate arriba Y fude las cosas buenas que venden la vida Guarda tu sopa, mírate arriba Y fude las cosas buenas que venden la vida Y fude las cosas buenas que venden la vida Oh, como puedes llamar, como puedo Oh, como puedes llamar, como puedes que más de bien Oh, como estás buenas que venden la vida Oye, hay tus ojos, mire de arriba Disfruta las cosas buenas y mire la vida Hay tus ojos, mire de arriba Disfruta la cosa buena La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Oye, hay tus ojos, mire de arriba Disfruta las cosas buenas y mire la vida Hay tus ojos, mire de arriba Disfruta las cosas buenas No cuento más, yo no sé qué tuve Disfruta tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelva todos aquí No, 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 no. Me estigas, me estigas y te molestas en mi pasado Me estigas, cuando me estigas me gustas de tu ator o tu pasillo La gente que sacaba el bocadillo, esas palmas arriba La gente que sacaba el bocadillo, esas palmas arriba La gente que sacaba el bocadillo, esas palmas arriba La gente que sacaba el bocadillo, esas palmas arriba Me estigas, cuando me estigas, mi generación no vaya a ti Me estigas, cuando me estigas, que su amor yo era feliz Me estigas, de si me rías, de su gran parte de mi pasado Me estigas, cuando me estigas, me desgastabas del corazón Con tu pasillo Me estigas, cuando me estigas, me desigas, me desigas, me desigas Me desigas, cuando me estigas, me desigas, me desigas, me desigas Me desigas, me desigas, me desigas, me desigas Me desigas, me desigas, me desigas, me desigas Me desigas, me desigas, me desigas